Buenos días, yo tengo un paciente programado para una biotografía de cadera derecha, Miguel Ángel Gutiérrez Solís, con una solución parla de mil para 24 horas, pero ya no se acaba de canalizar, su tipo de circulación y el alergios y traigo sus cajitas. Miguel Ángel, buenos días, mi nombre es Pérez Valdés, soy directora del tibófano, vamos a estar contigo durante tu procedimiento. ¿Me prestas tu cuaderno para lo que sea tu pusiera? ¿Me dices tu nombre completo? Miguel Ángel Gutiérrez Solís. ¿Recuerdas el número de tu clama? Sí, claro. ¿Tu fecha de nacimiento? 18 de febrero. Ok, ¿ya te explicaron que te acaban operar? Sí, sobre el número de clasférico de cadera. Ok, ¿quieres salir aquí por algún medicamento? No, no, no. ¿Alguna solución? No. Ok, ahorita te pasamos. Pues yo, te voy a dar un jado para poderte pasar, ¿va? Sí. Una, dos. Señorita, se curaste, por favor. Aplique la lista de verificación conjuntamente con el anestesio de la policía de San Marcos. Claro que sí, doctora. Gracias. ¿Es usted Miguel Ángel Gutiérrez Solís? Sí ¿Identificas de qué lado te van a operar? Del lado derecho Ok, ¿estás enterado que te van a hacer una eniotopestía de cadera derecha? Sí Esta es tu hoja de consentimiento informado Aquí dice que te van a operar de una eniotopestía de cadera derecha ¿Reconoces tu firma? Sí ¿Y tus testigos? Sí Ok, gracias Listo, doctor 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 Chabelo, ¿se marcó el sitio quirúrgico? Sí, señorita, está marcado aquí en la cadera derecha Gracias Doctor Salvador, ¿se produce aparato de anestesia y medicación? Sí, funciona completamente ¿Se ha colocado el oxímetro y funciona? Sí, funciona correctamente ¿Conoce usted si tiene alguna aleje a su paciente? No, no tiene ninguna aleje ¿La vía aérea la considera difícil por algún riesgo de aspiración? No, es una vía aérea fácil ¿Contamos con materiales, equipos y medicamentos necesarios? Sí, tenemos todo Doctor Chabelo, ¿el riesgo de hemorragia es mayor de 500 mililitros? Sí, posiblemente ¿Vale la pena colocar otra benoclipso para contar con dos vías? De acuerdo, doctor ¿Contamos con paquetes los claros disponibles? Sí, tenemos dos paquetes cruzados ¿El paciente está tipo de cruzado? Sí Gracias Bien, ya tenemos todo listo Vamos a presentarnos nuevamente antes de iniciar Soy el doctor José Chabelo Hilar Chirucano Mi nombre es la Rosa Don Martínez Soy el doctor Fernando Carmona Primera ayudante Elizabeth Pacheco Alcalá Con menos que me quiso ¿Necesitaba? 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 ¿Necesitaba circulante? Bien, vamos a confirmar el nombre del paciente Es el señor Miguel Ángel Gutiérrez Solís Sí Vamos a realizar una incisión posterolateral en la pared derecha Y le vamos a presentar un ángel A propiedad de la pared derecha Cierto Señorita, ¿se puede tener circulante a mí A favor de aplicarle en la pared derecha Y todo dentro de su función de la pared derecha Sí, doctor Se le emitió un grado de psicotaxia en urgencias Muchas gracias Bien, antes de iniciar Les quiero mencionar los posibles eventos críticos Que podríamos tener con la pared derecha Doctor Salvador En el momento de provocar el crimen de la pared derecha Que el paciente puede presentar Tenemos el riesgo de que en el momento de derribar En la margen de la pared derecha Podemos tener problemas de remangolia E inclusive podríamos tener una doctora De la siembra y caldo hueso La duración aproximada del procedimiento Será de una hora y media Y prevemos una pérdida semilla de 20 minutos Señorita, su mentista ¿Podría informarme de la fecha en que se esterilizó el material? El día primero de septiembre de 2011 De mantenerse en óptimas condiciones Doctor Salvador ¿El paciente presenta algún problema de circo? Ninguno Señorita, si el paciente podría provocar ¿Por favor? Claro que el doctor se va a hacer para dejarlo a mi doctor Muchas gracias Bien, comenzamos Doctor Salvador ¿Con tiempo con usted realizó una inertoplastia de cadera derecha? Sí, doctor ¿El recuento de instrumentos de altas compresas de bufas estuvo completo? Sí, correcto Gracias ¿El recuento de altas compresas de bufas de bufas de bufas de bufas de bufas de bufas de bufas? ¿Evento adverso que reportar? Nos vemos en el próximo video ¿Iso es mejor que reportar?